Música Antes, la noche era mía. ¿No quisiste decir era nuestra, Eddie? Sí, nuestra. La noche era nuestra. Así es, compadre. Y lo será. Nuevamente, de hecho, empezando esta noche, la enfermera Rachel deberá estar haciendo sus rondines en cualquier momento, ¿verdad? Sí, sí, eso creo. Entonces, Eddie, ponte tu máscara y regresa a tu habitación. Y recuerda, esta es solo una práctica para asegurarme de que no has perdido el toque. ¿Por qué? No, señor Brock, que el único lugar que va a visitar ahora es el suelo. Trata de llamarme por mi nombre de nuevo. Me pide clemencia. Pero ya se lo dije, enfermera. ¡Eddie no es mi nombre ahora! Se llegan a oír algunos ruidos en la sala de estar. Pero debido a que estaban puliendo el piso, no llega más allá de ahí. Aunque si le dieron un premio a las otras enfermeras por adivinar qué es lo que hubiera pasado. Estarían en lo correcto. Porque sonaba exactamente como que estaban matando a alguien. ¿Y bien? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Culpa? ¿Remordimiento? No. No, no estoy sintiendo eso. Así es. Porque ella se lo merecía, Eddie. Por interrumpirte siempre mientras dormías. Por sacarte sangre y no encontrar tu pena. Por la lástima condescendiente en sus ojos cada vez que te veía. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eddie? Sí. Sí, se lo merecía. Oh, qué bien. Parece que algunos recuperaron su gusto por matar. Pero May Parker... Es culpable. Criar al hombre que destruyó todo lo bueno en tu vida. Todo menos yo. Así que no te acobardes ahora, Eddie. Tienes razón. No, no lo haré. Buen chico, Eddie. Eso es lo que me gusta oír. Ahora limpia ese desastre para que estemos listos. Algo me dice que solo tendremos una oportunidad para darle a la vieja lo que está rogando. No sabía qué otra manera o qué otra cosa hacerte a May. ¿A quién más recorrir? Oficialmente no debería de estar aquí. Aún soy un fugitivo. Uno de los más buscados. Y no de buena manera. La mayoría de gente a la que le pediría ayuda están muy ocupados lidiando con sus propios asuntos. Así que es como en los viejos tiempos. Yo agarrándome de donde puedo. Sé lo que me dirías acerca de mi plan. ¿Un ascens? Cielos, Peter. Déjame ser. Despertaré cuando esté lista, pero la verdad es... Eso no va a pasar, tía May. Yo no lo creo. Los doctores no lo creen tampoco. Tengo que irme, tía May. Pero estará bajo, ¿ok? Te veo luego. Mamá. Con todos los equipos manteniendo a la viva. La habitación de May está muy llena para que podamos reunirnos ahí. Así que nos reunimos en un cuarto detrás de la capilla del hospital. Yo y mis sorprendentes amigos. Felicia Hardy. La gata negra. Vigilen el pasillo. A esta hora no deberían de haber muchas visitas en el salón, pero nunca se sabe. Lo cual deja listos para... Las Sins. A Mary Jane. A mí. Y por supuesto... A Madame Webb. Nuestra medium. Ok, entonces debemos de juntar nuestras manos y cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Que nos imaginemos una corriente de energía pasando por las personas... A través de nuestras manos. Ana Watson. La tía de MJ. Finalmente sumergiéndose en el desastre en el que... Convertí nuestras vidas. Nos pide Madame Webb que nos concentremos. En un recuerdo personal. O cuando nos sentimos más cercanos a May. Con lo que dije. Madame Webb paciente. No es una intensidad del tipo eléctrico, pero puedo sentir algo chispeando alrededor de la mesa. Pasando a través de nosotros. Pasando a través de nosotros. De palma a palma. Madame Webb. Está susurrando algún cántico. En una lengua que no conozco. No sé en qué se estarán concentrando los demás, pero estoy recordando. Recuerdo la noche cuando ocurrió. Parados juntos frente a la casa. La ambulancia y las patrullas en el garage. May aún está viva. Así que no estamos intentando cruzar al otro lado. Solo tratamos de encontrar su conciencia. La cual podría esconderse en la memoria como dijo Madame Webb. En un recuerdo individual o colectivo. Cualquiera de nosotros podría encontrarla aparentemente. Pero en serio espero que sea... Yo. Ahí estamos. Sosteniéndonos, llorando, aferrándonos a la mala vida. Dios. Nos vemos tan jóvenes. No solo yo. También May. ¿Tía? No puedo creerlo. Ella está aquí. Me dice que de alguna manera no cree que alguna vez se haya apartado de esa noche terrible. Aunque me pregunta también. Que si he venido a despedirme. No, tía May. He venido para regresar contigo. Pero me responde que ella no quiere regresar. Que está cansada. Y ya ha pasado por esto muchas, muchas veces. Te amé. Estás. Perdón, pero... Suena como si te estuvieras rindiendo. Pero tiene un punto en su respuesta. Le dispararon. Y aunque quiera regresar. No cree que su cuerpo se lo permita. Y ahora que lo pienso, yo tampoco estoy tan seguro. No voy. No voy a dejar que mueras en mi lugar. Pero no me importa cuántos años pasen. Parece que siempre tiene la respuesta perfecta para toda situación. Me dice que cuántos años han pasado. Cuántos más le quedarían. Y si esa bala me hubiera dado a mí. Que imaginen todo el bien que nos hubiera hecho. Tía, no voy. No puedo. No puedo aceptar esto. Pero me dice que debo hacerlo. Y debo hacer que valga la pena. Por el resto de mi vida. ¿Hola? Está en coma, Eddie. No puede responderte. Ahora. Asegúrate, Eddie. Apúrate, 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 apúrate. ¿Qué estás esperando? Nada. Nada en absoluto. Tía May. Tía May, espera. ¿A dónde vas? ¿Qué hay en esa casa? Solamente me pide favores. Que envejezca junto a mi esposa. Del mismo modo que el tío Ben, envejeció conmigo. Tía May, ¿qué? No, detrás de ti. Tía May. Tía May. Que tenga muchos hijos. Y que me den mucho amor y alegría como yo se lo di a ella. Tía May. Tía May, no. Y se despide. Tía May, tía May, tía May. Se fue. Ella. La puerta está cerrada. Tía May. Eddie. Eddie. ¿Por qué aún no está muerta? Cállate. Cállate. Estoy tratando de... No puedo concentrarme. ¿Concentrarte? ¿Por qué necesitas concentrarte? Aplasta su tráquea o asfixiala con la almohada o desconectala de la máquina o córtale la garganta o... ¡Cállate! ¡Cállate! Oh, irritable. Irritable, Eddie. Déjame pensar. No me estás dejando pensar. ¿Pensar? Después de todos estos años, Eddie. ¿No aprendiste? Esto no es una sociedad. Es una dictadura. Ahora, haz lo que te digo, Eddie. Yo la vi, MJ. Hablé con ella. Donde sea que esté. Ahora su mente está encerrada en los rincones de mi mente. Tal vez eso tenga algún sentido, Madame Webb. Pero no estaba sola. Había recuerdos, sí, pero también... No lo sé. Algo más estaba con ella. Y la verdad es que... Espera un segundo. Mi sentido arácnido. Algo anda muy mal. ¡May! Ella está bien, Peter. Él quería que la dañara, pero... Yo no lo haría. La enfermera sí, pero... Alguien tan inocente y buena como tu tía... No... No debería ser dañada más. ¿Eddie? ¿Quién quería que dañaras a May? Él estaba dentro de mí. Todo el tiempo. Creí que podría deshacerme de él. Pero estaba dentro de mí todo el tiempo. ¿Quién? ¿De quién hablamos, Eddie? Nuestro amigo. Pero lo saqué. Logré sacarlo. Mira. Mira cómo lo saqué. ¡Eddie, por Dios! He hecho muchas cosas malas, Peter. ¡Eddie! Pero no soy una mala persona. Perdóname por todo el daño que llegué a hacerte. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Estoy vivo? ¿Aún? ¡Oh, sí! Él te salvó. Te atrapó en su red. Y evitó que te desparramaras. ¡Tú! ¡Tú estás! ¡Oh, sí! Aún sigo aquí. Y no me voy a ir a ningún lado, Eddie. ¿Sabes qué? Bien por mí. Ahora que sabemos quién está al mando de los dos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!